Charlie Brown está en la 2 con nuevas y divertidas aventuras. Aún no lo puedo creer. Vas a quedar impresionado. Snoopy es el líder de la pandilla más singular de todos los tiempos. El verano es más con Charlie Brown, Snoopy y toda la vasca. ¿No es maravilloso? De lunes a domingo en la 2, al caer el sol. ¡No es maravilloso! Otra vez la pandilla se ha dormido y el caimán el desayuno se ha comido. Este caimán se la está buscando. Nadie se va con los Chococrispies nadando. ¡Oh, yeah! Chococrispies de Kellogg's. Completa tu desayuno y chocolatea la leche. Chococrispies... Para tener la colección picnic y recibir la tercera postal y el tercer fin, que es el de cualquier cosa, todos los chicos y chicas picnic tenéis que enviarnos un dibujo de cualquier cosa. Poniendo vuestro número de chica o chico picnic, el nombre y los apellidos. ¿Y dónde lo tenéis que enviar? Pues al sitio de siempre. A picnic, apartado de correos 17, 08190 San Cugat del Vallés, Barcelona. Y mucho ojo, solo recibiréis nuestra postal y nuestro pin, si ya sois chicas o chicos, picnic. ¡Buscr espera! ¡Buscríbete! ¡Buscríbete! ¿Te has fijado? Tirán me está dibujando. Perdóname, dibuja a mí. ¿Qué es lo que te crees tú? ¿No ves? Es mi barbilla. Esos son mis ojos, está claro. Oye, Tirán, repásame un poco esto de la ceja. Oye, Tirán, corríjame la sonrisa, ¿eh? Uy, ¿y yo tengo el pelo así? Uy, 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 qué pastillas más horribles. ¿Cuándo? ¿Y eso qué es? ¿Una nariz o un pepino? Oye, que mi perfil no es de gromedario, ¿eh? ¿Tú, Oma? ¿Y esos dientes? ¿Qué te has pensado? ¿Que soy el conde de la acuera o qué? Esas orejas parecen de ventilador. Tenía razón, ¿eh? Te dibujo a ti. Me parece que me he confundido, me parece que te dibujaba a ti. Pues ni a ti ni a mí. ¿Cuándo? Pues es cierto. Es una defesión. Un monstruo. Horrible. Horroroso. Pero, pero oye, si no te dibujas ni a ti ni a mí, ¿a quién porras dibuja? Mira, no sé, pero prefiero no saber. Mi primer autorretrato. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡Cualquier cosa! ¡Eh! ¡Cualquier cosa! ¡Tu capa! ¡Pumpo, que no quiero la capa! Cualquier cosa, tu capa, es que eres un desastre, ¿qué pasa? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era? La canción, la mierda, 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 la mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Dimney! ¡Vámonos! 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 Fijaos en esa. A ver seguro que es una crítica de arte de una revista sensacionalista. Seguro, no hay duda, no hay más que verdad. ¿Y qué me decís de ese? El de la chaqueta cuadros. ¡Qué horror! ¡Qué esperpento! Sí, siglos llevó en este museo y jamás había visto cosa semejante. Hace mía que la humanidad está perdiendo el sentido del rey de puro. El sentido de la decencia, diría yo. Decís bien, decís bien. Pero callad, que alguien se acerca. ¿Los criticones? ¿Los criticones? Bueno, claro. Buenas tardes desde la estación invernal de Picnic. donde en estos momentos se dispone a saltar... ¿Bum, bum? No, cualquier... ¡Ah, sí! ¡Fanzina! ¡Fanzina se dispone a iniciar el salto! Y aprovechando la ocasión, vamos a hacerle un par de interesantes preguntas. ¿Fanzina, por qué los rinocerontes africanos no se dedican a la pesca del bacalao? A ver, pues porque... Ya, porque no les gusta la sal. ¡Correcto! Y otra pregunta más. ¿Por qué el zorro lleva siempre antifaz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le rompieron las gafas. ¡Correcto! Dos puntos y pasas a la próxima prueba. Dos, uno... Y otra pregunta más. ¿Por qué al zorro se le rompieron las gafas de sol? Por... ¡Por un salto de trampolín! ¿Por qué? ¿Correcto? ¿Un salto de trampolín? ¿En el desierto? ¿Es posible? ¡Big Beauty! Sobre todo, ¿no te parece ahora cualquier cosa? ¿Qué? ¡Aaah! Si te tomas la leche vas a crecer fuerte y sano. La Sociedad Europea de Pediatría considera la leche de continuación. ¡Pinni! Tip Top de Cami te presenta... Autorretratos de chicos y chicas... ¡Pinni! 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 Y el tuyo. Envíanos todos, retratos... ¡Y atrévete a ser Zico, Zico, Disney! Con Tip Top de Cami consigue fantásticos regalos. Envía tres palillos de Tip Top al apartado de correos 1491-08080, Barcelona. Ganarás el fin de fanzina y participarás cada semana en el sorteo de un viaje a Euro Disney para cuatro personas y de muchos regalos Disney. El sábado 10 de julio daremos la primera lista de ganadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Foncina, ¿dónde estás? ¡Tirán, tirán! Búscame, ¿sabe dónde estoy? No. ¡No! ¡Fío, frío, frío! ¡Congelado! ¡Fío! ¡Ya, ya! ¡Caliente, caliente! ¡Templado! ¡Te estás quemando! ¡Ya! ¡Te encontré! ¡Tirán! Tú y yo. ¡Qué bonito! Esta tarde desde Burgos, segunda corrida de la Feria de San Pedro. Seis toros de la ganadería de Guadaira para los diestros. Juan Mora. David Luguillano. Y Manuel Díaz, el cordobés. Esta tarde, a las seis y media, en directo, Toros. ¡Tirnete!